Música Yo soy Rosabel Castillo, trabajo en lo que es pastelería. Me inicié más que nada por la necesidad de trabajar y porque sé hacer esto y me gusta hacer esto. Todo el mundo me dice que tengo buena paciencia, que soy amable con la gente, que tengo empatía y porque mis productos dicen que son buenos y de calidad, son frescos, tienen buena presentación. Música Música No tengo nada que decir porque fueron súper respetuosos, respetaron mi horario, venían cuando yo los podía atender, se adaptaron a mi sistema de trabajo. Música Hicieron preguntas que correspondían, no eran, como le dijera, tenían su lado bueno, pues no eran puntuos. Bueno, en todo momento personas responsables. Música 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 Música